¡Hola! ¡Diferencia de México! ¡Hey! 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 ¡Heda, heda! Ya estás, en la esquina de esta morra Desde Cochisco a Ticla también es cuidado ¡Fala! ¡Hey! 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 Viene, se va a los vientos Buenas tardes, ahorita bienvenidos a los vientos de ustedes ¡El ritmo! Viene, se va a los supermercés ¡La diferencia en México! ¡El corazón! ¡Ticla, ticla, ticla! ¡Ticla, ticla, ticla! ¡Viene, se va a los supermercés! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ve sé, ticla, ticla! ¡Ve sé! ¡Ve sé, ticla, ticla... ¡Ah, cojito! ¡Qué bonito, qué bonito!